...noche, llega nada más y nada menos que la Macarena del Mundo. Recibamos a nuestra Diana Patricia. Un fuerte aplauso aquí en la escuela de Diana Patricia. Una vueltita. Gracias, mi amor. Bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros felices. Hace unos segundos estuvimos bailando, disfrutando, y eso solamente es el comienzo de la Patricia. Porque TV en la noche tiene diversas dinámicas. Vas a pasar por diferentes estaciones. Ya lo sé, estoy un poco asustada porque sé un poquito de cómo va el programa y digo, ay, Dios mío, bendito, póngamela fácil. Bueno, yo creo que va a estar fácil y divertido. Así que te voy a invitar a que me acompañes a donde está nuestro lobo gigante porque vamos a escuchar y a ver la primera sorpresa de la noche dedicada a Diana Patricia. Bueno, señores, allá en producción, si me ayudan, me van a colocar un video muy especial y yo quisiera conversar contigo y que me dijeras el sonido que estás escuchando que representa para la vida de Diana Patricia. Esos son unas sevillanas, por supuesto. Un género del flamenco muy folclórico. Carmen, por Dios, imagínense. Carmen para mí es un personaje maravilloso que interpreté por primera vez cuando tenía 19 años y lo acabo de interpretar celebrando mis 30 años de carrera profesional en el Teatro Teresa Carreño. O sea que Carmen es parte de mi vida. El majestuoso Teresa Carreño. Un teatro donde alberga un aforo de ¿cuántas personas? 2.400 personas. Y gracias a Dios, siempre que he estado llevando yo producciones mías, tengo casa llena. Así que a ustedes que están en su casa público, que ha seguido mi carrera, mil gracias por el apoyo siempre. Carmen, 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 esta gran obra que acabas de presentar, este gran espectáculo. Yo quisiera que nos contaras un poco para las personas que no pudieron ver el espectáculo, ¿cuándo piensas tú volver a montar este espectáculo? Mira, si Dios quiere, pensamos que para el trimestre, el año que viene, estamos ya trabajando en eso, pidiendo fecha en el teatro. Porque bueno, si lo hicimos en el Teresa Carreño, la idea es volverlo a hacer en el Teresa Carreño. Y si podemos, pues girarlo por algunas ciudades del país, como siempre es la idea. Pero la idea de girarlo es que no pierda la calidad. Y como en el teatro utilizamos recursos que otros teatros lamentablemente no los tienen, entonces bueno, estamos trabajando en eso. ¿Cuáles son esos elementos que se están usando para este espectáculo? Mira, el teatro tiene una plataforma giratoria. El escenario gira completo a la magnitud de la Ríos Reina. O sea que es una cosa majestuosa. La gente que vio el espectáculo al final me decía, las muchachas se movían, eso era un efecto visual. ¿Qué pasaba? Porque es un recurso que se ha usado, como te digo, muy pocas veces. Entonces, es una de las cosas del cierre mágico que yo hablaba que iba a tener este espectáculo. ¿Y cuántos artistas están en escena? 80 personas en escena, niñas a partir de los 5 años, hasta adultas contemporáneas. O sea que es una producción muy, muy, muy ambiciosa, muy grande, pero bueno, llena de grandes satisfacciones para mí, para todo el que lo participó en él y para todo el público espectador. Y esas 80 niñas y adolescentes que bailan, les enseñaste tú a bailar flamenco. Sí señor, sí señor, son de mi escuela, del Rocío Estudio Flamenco. Bueno, es un trabajo muy lindo, muy arduo, pero bueno, así como ahorita en la compañía, tengo ya muchachas de 25 años, empezaron cuando tenían 5 años. O sea que las niñitas que ahorita tienen 5 años y continúan, pueden verse reflejadas en lo que es la compañía de hoy día. ¡Qué bonito, qué bonito! Un fuerte aplauso para ti y te voy a invitar a que me acompañes por acá. ¡Vámonos! A donde está Laila Azul, mi amor, para ver la siguiente dinámica. ¡Qué bien, yo te dije aquí escucharte! Gracias Absalón, todo un caballero. De verdad, qué lindo. Me tengo una pregunta con respecto a lo que estaban hablando. Cuando va girando ese escenario, ¿cómo hacen para bailar y no marearse? Bueno, eso es un trabajito. No es nada fácil, eso es así, de repente en vez de ver la cámara de acá, terminas viendo la de allá. Si te cuento todo lo que pasó en esas giratorias, no me lo pueden creer. Ese momento Carmen muere y vuelve a resucitar. Entonces, bueno, pasan muchas cosas que vamos a dejarlo que el público que fue y que lo va a ver próximamente, siga con esa gran interrogante. ¿Cómo hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasa? Bueno, no esperamos menos de ti, Diana Patricia, la Macarena, que puso ese nombre a sonar a nivel mundial y dejando el nombre Venezuela bien en alto. Y como esto es una noche de sorpresas para ti, ahora te voy a mostrar a Venezuela, a ti y a toda Latinoamérica, un video que preparó el equipo de producción. ¡Qué rico! Relaja a dos, más, más, exactamente, en el mismo plano. Si, perdemos muchas, tal vez se nos tendrían profundo y que teníamos el movimiento, y vamos sintiéndolo en el cambio. Y en el mismo tiempo, con tres, ahí, un, dos, tres, cuatro. ¡Qué bello, gracias! Bueno, en tu faceta de maestra, ¿dónde fue eso? Me lo dejo y me lo dejo en ese video porque es una experiencia maravillosa. Yo no lo tengo, así que por favor, me la debes. Cuéntanos un poquito qué fue ese evento, porque estás ahí dando clases, quiénes eran, dónde eran. Claro, eso fue una clase, un taller que se hizo, un experimento que se hizo, mejor dicho, en la Casa de las Letras. Se dio, pues, hay que participar a todo el que quisiera ir, y me decían, Diana, no sabemos cuánta gente vaya a ir. Pero fueron clases gratuitas, me dijeron que tuviste tu trabajo para esas niñas. Sí, una clase gratuita, correcto, en la Casa de las Letras. Entonces, me decían, pero había la gran interrogante, ¿irá gente, no irá gente? Pues, para nuestra sorpresa, fueron 90 personas. Aquello fue una experiencia maravillosa. Habían señores, no les estoy mintiendo, en alpargata, en zapatos de goma. Era para cualquier edad, imagínate tú, qué belleza. Cuando yo salí de aquel teatro, que por cierto, es un sitio espectacular, bellísimo, ¿verdad? Con un teatro muy íntimo, muy cálido, y yo veo a aquellas 90 personas, yo decía, wow, no puede ser. Mira que te emocionaste. Pero bueno, era un taller de dos horas, pasaron más de dos horas, porque yo soy de esas apasionadas que me entrego a hacer lo que me hace feliz. Entonces, bueno, fueron como cuatro horas, pero de verdad, una experiencia muy, muy linda, que espero la podamos repetir muchas veces más. Y gratificante, ¿sabes que nosotros al comienzo de nuestro programa, el día de hoy, hablamos de un acto que hizo Ricky Martin, que una niña que tenía síndrome de Down, quería conocerla, conocerlo, y él, por supuesto, se presentó. Bueno, en su caso, te tocó darle clases a diferente tipo de edades, y que disfrutaran lo que es estar desde la mano de la Macarena, que quién no ha bailado la Macarena, quién no te conoce. Pero ahí no bailamos la Macarena. Pero no puedes dejarlo hasta ahí, no, obviamente, dices tu clase de flamenco, pero digo, ¿quién no te conoce y no te idealiza? Imagínate, un niñito o una señora de esa edad que diga, la Macarena me dio una clase de flamenco a mí, eso es un orgullo. Bueno, pero es que yo creo que es parte de lo que nos toca a nosotros como artistas, regalarles a la gente todo lo mejor de nosotros, lo que podamos darle, darle felicidad a la gente, porque eso es lo que somos los artistas. Les damos diversión, les damos distracción y les damos felicidad. Y a esos niños, Diana, que nos están viendo ahorita, y los padres de esos niños, ¿cómo hacen para comunicarse? Por supuesto, en el Rocío Estudio Flamenco, la escuela que nació para dar alegría a la gente, para dar arte, para enseñar, para formar bailaoras, para formar grandes espectáculos, para hacer grandes producciones, esto es el Rocío Estudio Flamenco, mi escuela. Niñas a partir de 5 años. Estamos ahorita en temporada de inscripciones, si me lo permiten, para dar los teléfonos. 987-4165 y 985-2897. El Rocío Estudio Flamenco, no vayan a buscar por Diana Patricia ni por la Macarena. ¿Ok? Los espero a todos. Ajá, y dicho todo esto, señores, ahora voy a invitar a la Macarena a que pase el set donde se encuentra mi querida compañera Sussevera y seguramente Absalón de los Ríos te va a acompañar. Por favor. Feliz de estar con este hombre tan guapo. El otro escalón. Gracias, gracias. Bienvenida. Es una maravilla, querida Sussevera. ¿Cómo está? Mi amor, qué honor tenerte aquí, Diana Patricia. Una vez más, amiga de la casa. Sí, señor, ya yo me siento en casa, en familia. Claro que sí. Bueno, nosotros acá queremos tocar un poco ese otro lado que no es tu lado profesional, sino ese ser humano maravilloso que has mostrado ser. Para ello tenemos una foto muy especial que queremos que nos comentes quiénes están en la foto y qué significan para ti. Así que vamos a verlo. Ok, ok. Ah, demasiado bello. Mi tío Juan Antonio, bueno, este, como aquí se comentó hace poco un programa, el programa del Moreno Michael, yo no tuve la dicha de crecer con padre. Mi papá falleció cuando yo tenía tres meses nacida nada más. Entonces, bueno, mi tío Juan Antonio, sin serlo, digamos que un poquito como esa figura paterna que uno siempre, ya ves, yo soy la más chillona que hay, la más emotiva. Entonces, bueno, muy querido mi tío Juan Antonio. Actualmente, cualquier duda, tío, voy a montar Carmen, revísame el texto, hazme el texto todo. Qué bello. Entonces, bueno, una relación muy bonita, la verdad que sí. Y, por supuesto, la que está allí es tu mamá. Bueno, mi madre, que ya no la tengo que... Conocida por todo, que es tan famosa como tú. Exactamente. Ya no la tengo que nombrar. ¿Qué significa tu mamá? Mi madre. Porque tu mamá ha estado contigo siempre. Sí, sí. De hecho, cuando eras pequeñita, que quería ser bailarina, le dijiste a tu mamá, mamá, yo quiero ser bailarina. Y tu mamá, bueno, hija, te apoyó desde un principio. 100% y, bueno, y como lo he dicho miles de veces, si realmente Diana Patricia no hubiera tenido a Amanda Herrera no sería lo que es hoy día. Yo siempre cuento esta anécdota porque me parece que es un mensaje que le doy a muchas niñas que están en casa viéndonos. Yo era una niña extremadamente tímida. ¿En serio? Pero tímida a la máxima expresión y tenía una madre tan avasallante y tan extrovertida que el contraste era muy fuerte. Entonces, bueno, el trabajo fue de ella, de inculcarme, deja la timidez, vamos que tú puedes, si quieres ser artista, pues no puedes ser así. Entonces, bueno, es mis dos pies, mis dos manos, es mi estar aquí. Si ella no está, yo me siento, o sea, ella está en el estudio. Claro, y más adelante va a estar con nosotros también. Pero si ella no viene, yo siento que me falta algo. Le digo, mamá, ya no es porque... Imagínate, ya soy una mujer. Pero bueno, es parte de Diana Patricia, o sea que es todo. Además que aquí es mejor que tu mamá para acompañarte, para apoyarte, para orientarte, porque hay momentos en la vida en que uno está perdido y no sabe qué hacer. Y sabes algo bien importante, que ha sido mi primera crítica, durísima, súper verdura. Me dice, hija, eso estuvo malísimo, estuviste fatal, te equivocaste, no has debido haber... O sea, que es una cosa maravillosa porque siempre necesitamos ese lado, no que como mamá te digan, siempre te van a ver, bella y preciosa, la princesa de la casa. Pero que te digan la verdad. Que también te digan la verdad porque no sirve que tampoco... El ojo más clínico que podemos tener. Claro que sí. Y un aplauso para ti, Amanda, que en pocos minutos también estará con nosotros. Y bueno, siempre amiga también de todos porque es demasiado carismática. Así es. Tienes a quién salir. Bueno, Macarena, te quedas aquí con nosotros y vamos a una pequeña pausa comercial. Pero no se muevan, porque en minutos volveremos con más de Diana Patricia, la Macarena y nuestros invitados de esta noche especialísimos. Así que ya venimos, no se muevan. Ya regresamos para seguir dándole alegría a este cuerpo con Diana Patricia, la Macarena en TVS en la noche. ¡Gracias!